Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión extra del Hoy Porque Quiero. Ya ahora les contará por qué es sesión extra esta vez. Y como siempre, invitarlos a la sesión que hay mañana ya en el día normal del Hoy, que viene un gran amigo de nosotros, que es Carlos Molina, director científico del Planetario. Bien, ahí viene la ola gravitacional. Esa es la que tenemos mañana. También recordarles que lo doy de aporte voluntario, pasan dos tarritos del aporte voluntario y otro con calcomanías para que se queden. Y bueno, sin más, Mauricio Espina con La Paz Porque Quiero, Ciudadano de Apil. Muchas gracias. Y un aplauso para él. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Andrés por acá me facilito un micrófono que creo que me va a ayudar mucho porque no estoy en plenas condiciones después de estar acá, pero hay que tener esfuerzo. Es una sesión extra, un encuentro de más en la agenda de Lo Doy Porque Quiero. Porque Andrés muy amablemente abrió el espacio. Yo me acerqué y le comenté que sería muy bueno que tenía en la programación de Lo Doy, sobre todo especialmente para Marcio, acerca del proceso de paz. Se está negociando en la orden, se está realizando en la orden. Él me dice que todavía no hay nada, que todo está lleno y yo le propongo que debe haber algo, ¿cierto? Y él muy amablemente me abre el espacio y me dice, hagamos una sesión extra, pues, en un miércoles, 16, ¿qué tal? De ordenación, ¿eh? Entonces, aquí estamos. Soy un ciudadano más bien, pues, así quiero como presentarme. Porque lo que quiero manifestar es a partir de una oposición de un ciudadano común y corriente. Yo no soy experto, yo sé que aquí vienen muchos expertos, pero también viene mucha gente que simplemente se soya, pues, el tema que estén trabajando y yo me soyo esto. Entonces, lo que yo quiero es como contarle un poquito. Sin embargo, me alegra mucho que aquí hay gente con, que yo sé que ya estamos metidos en el tema, que yo sé que les interesa, que no sé los demás, pero es que no reconozco qué tanto están involucrados con el asunto de la paz, pues, que el seguimiento ya han hecho el proceso, qué importancia le dan, qué puntos de vista tienen. Pero quiero generar simplemente un espacio para que compartamos, ¿cierto? No quiero ser como el único que habla acá. De hecho, pues, en la presentación, en el evento, dice que vamos a meter la cucharada. Entonces, yo quiero que realmente participemos bastante. Obviamente, trae una presentación, pues, unos temas para exponer, pero estamos muy abiertos, pues, a las intervenciones. Quiero hacer esto porque el tema me parece supremamente trascendental para la historia de este país. Me parece que es un momento histórico. Me parece que no se está hablando de lo suficiente de esto en la ciudad. Tampoco, pues, es que no haya nada, ¿cierto? Pero generalmente son como eventos hechos por las mismas personas o eventos a los que no van. Lo que personalmente yo desearía fue la cantidad de gente que asistiera. La gente a mi alrededor, pues, no está como tan involucrada. O sea, hay muchos que no están, pero también hay muchas personas que no están tan involucradas. Yo sé que muchas personas se oponen al acuerdo, pues, todos sabemos eso. Muchas otras personas han sufrido muchas desilusiones en este país. Entonces, de pronto no le apuestan a lo que está pasando ahora en La Habana. Creerán que es más de lo mismo. Que al principio yo tenía como un poco esa perspectiva también. Era muy desconfiado, pues, del proceso de paz. Pero ahora, pues, ha cambiado bastante en mi posición respecto a esto. O sea, siempre lo tomé como una buena noticia. Pero digamos que estaba muy prevenido. Pero eso es completamente natural, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero es que nos aprobamos el tema. Nos aprobamos el tema con los ciudadanos comunes y corrientes. Que el tema no sea exclusivamente de doctores, de abogados, de grandes politólogos, de celebridades de opinión en los medios de comunicación, de políticos, de Humberto de la Calle, de Timochenko. Que el tema realmente nos lo aportemos nosotros. Porque el asunto, lo que está sucediendo en La Habana, va más allá de las partes que están sentadas dialogando en La Habana. ¿No es cierto? Entonces, pues, por eso lo quiero dar, ¿sí? Por eso quiero hablar de este tema acá. Y lo primero es, no sé pues hasta qué punto será muy obvio esta pregunta, pero es que es la paz para nosotros, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de paz, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué tipo de paz? ¿Cómo es esa paz que imaginamos? Entonces, no sé si alguien aquí quiere hacer algún aporte con o sin desconocimiento, pues, del asunto, desde lo cotidiano, desde lo que ustedes sienten de manera muy personal, qué es la paz, o qué debería ser la paz de la que se está hablando, o sea, si alguien se anima a meter la cucharada. ¿A qué le suena esto de la paz? ¿A qué tipo de paz? Es la que debemos, la que queremos, pues, en este país a partir de la firma de la fuerza. Bueno, yo sé que muchos de nosotros asumimos la paz como más que el cese al fuego, ¿cierto? No es solo dejar de disparar, ¿sí? No es solo callar los fusiles, no es solo que estos dos dejen la confrontación de un arma directa, sino que la paz tiene que pasar, pues, por mucho más de eso, ¿cierto? Y yo quiero que nunca olvidemos eso, que la paz es un derecho. Incluso está en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. La paz es un derecho, por lo tanto, y es un deber también, es un deber del Estado, principalmente, es un deber de todos, pero principalmente es un deber del Estado. Entonces, cuando hablamos de paz, estamos pidiendo algo que, a lo que tenemos derecho, ¿sí? No es algo que nos inventamos, que tenemos a todo, que qué rico sería la paz, no. Es algo que nos pertenece desde ya. Entonces, no olvidemos eso, porque si la paz es un derecho, eso significa que aquí hay unas responsabilidades de ciertas personas, o de ciertos sectores, y aquí tiene que haber voluntad para conseguir la paz. Entonces, la paz no puede pasar por un momento simplemente, no puede pasar por una voluntad. La paz tiene que ser parte natural de la vida de este país, ¿cierto? porque hace parte de la Constitución Política. Es muy curioso, y estos días se lo escuchaba León Valencia en uno de esos eventos que se llama Antioquia, Le Habla a La Habana, que se realizó en el Consejo de Medellín, ese no es su hermano. Y León Valencia manifestaba, que es algo que seguramente todos hemos pensado, que es muy curioso que a la paz haya que hacer publicidad, y que a la paz haya que promoverla, y que la paz haya que ponerla atractiva, y que la gente se anime a la paz, cuando se supone que la paz no debe ser sexy por sí misma. Pues no todo el mundo debería querer la paz en este país, solo porque es la paz. Y no, resulta que no, resulta que a la paz hay que hacerle publicidad, a la gente hay que antojarla de la paz, hay que darle el cuento. Entonces León Valencia se acaba reduciendo a la siguiente explicación, él nos decía que es que el asunto de la paz es un asunto más racional, es un asunto de lógica, es un asunto de reflexionar, es un asunto de pensarla, es un asunto de calmar los ánimos, o sea, es un asunto que nos exige mucho más que la guerra, la guerra por el contrario, a la que de una u otra manera, como que ciertas personas ya estamos, o ya están acostumbradas, digamos, ya están en esa corriente, como queramos, consciente o inconscientemente, la guerra es más pasional, la guerra es más distintiva, la guerra es irracional, la guerra es a salir todo lo que no quiere a salir, bueno, hasta que le dicen a uno, no tomen el suicidio y vaya a la guerra, por eso es tan fácil encontrar comentarios desde la seguridad del internet, o en una conversación, como no es que usted quiere seguirlo, desde un púlpito, o desde un atrio, que uno puede decir, es que hay que continuar el enfrentamiento, hay que continuar, no se pueden bajar las armas, porque es que no viene de algo muy visceral, pero la guerra permite eso, si estamos a salvo, pues de tranquilidad y prueba, como lo estoy en este momento, pero es muy fácil, arreglar a favor de la guerra, pero ya, el asunto de arreglar el paso, pues nada, a participar en ella, si no lo da a cualquiera. ¿O a favor de la paz también? Porque es que, pues también tenemos que tener en cuenta, pero también es muy fácil, estar a favor de la guerra, cuando la paz no te ocurre, cuando vos sos un empresario, vos sos una persona, que tiene intereses económicos, o sociales, cuando continúe la guerra, eso también es muy fácil, hablarlo entre tu escritorio, entre tu psicólogos. Es verdad, sí, la paz también trae unos retos, y lo que pasa es que, como que por mayoría, uno debería antogarse de la paz, extrañamente en este país, hay gente que, que la paz no le conviene, pues, según ellos, pues para sus intereses, no le conviene, pero ellos son, yo diría, pues que es una pequeña paz, una pequeña parte, muy poderosa, ¿sí? ¿Qué deberías decir esto? Desde el punto de vista de, Colombia está en guerra, desde el siglo XVI, o sea, cualquier siglo que quieras ver, pues como nunca ha estado un momento de paz es obvio que se ha tenido que vender como algo bueno pues asumiendo que no tenemos un concepto de paz que es decir, que es obviamente el problema que no sabemos lo que es la paz, así que hemos vivido en paz es cierto, es algo completamente nuevo y lo nuevo muchas veces también es cierto entonces a veces preferimos la comodidad de la situación en la que ya estemos así pues viene raro, pues la guerra puede ser como ahora mucha gente acá pero nos da miedo la paz, entonces hay que perderle ese miedo y eso es parte, uno de los motivos por los que estamos aquí una de las razones por las que estamos acá yo quisiera que esos encuentros se hicieran muy a menudo se hicieran muy repetitivos en la ciudad en muchos bares, en muchos cafés en muchos centros culturales, en bibliotecas y que lo hagamos con mucha confianza nosotros mismos nos apropiamos del tema porque nos queremos que el Senado de la República que el periodista a motivar el encuentro sino que nosotros nos lo apropiamos porque es necesario hablar de eso bueno, como sabemos hay dos actores sentados en la mesa por un lado la insurgencia y por el otro la va a apoyar la barba la barba la barba es otro esterete pero no se hace barba pero oye que la dependencia porque vi la peritadita sin corba está cambiando los esterete no, el hecho es curioso porque ya no son tan barbadas pero yo no, yo lo referencio más como a la viga del barba de la revolución cubana no, ahora serían como los hipsters y el gobierno entonces están ahí sentados porque primero todo el país perdió la guerra 50 años en guerra y la perdimos por aquí como país, como estado seguramente, yo repito hay una minoría que se ha iniciado mucho de esto se había sacado mucha rentabilidad a la guerra pero como país, como nación la hemos perdido el estado no ha podido ganarla a pesar de su envergadura pues comparando las fuerzas con el enemigo a pesar de la inmensa inversión que significó el Plan Colombia que nunca antes la había tenido este país pero es una inversión de ese tipo en seguridad 15 años de Plan Colombia y aún así no pudieron con este grupo guerrillero y la insurgencia tampoco pudo hacer una movilización social o una movilización de la sociedad como soñaba o como sueña ser tampoco fue capaz son una guerrilla muy militar entonces en el aspecto político pues digamos que todavía hay muchas cosas pendientes entonces también hay un contexto regional e internacional muy a favor del diálogo muy a favor de la conversación de sentarse ahorita incluso hablaba con una amiga de que están más emocionados afuera que nosotros por la paz o sea afuera si están convencidos cuando escucharon cuando se hizo hacían un unión y apareció en todos los medios y todos los canales estábamos llevando a cabo unas negociaciones paramos de acuerdo afuera se emocionaron más entusiasmaron mucho más la Unión Europea Estados Unidos la CELAC también que nosotros nosotros aquí quedamos como más claro porque nos toca sufrir entonces bueno vamos a ver qué pasa no nos emocionemos otros salieron de una pues como a tratar el cuento el caso es que hay varios factores para que estén ahí negociando lo cual hace que sea diferente a la vez pasada ¿cierto? porque muchos recordamos el suceso del Caguán y pues para muchos es uno de los más ya son más grandes pues políticos en los últimos años en la historia de Colombia entonces por eso están ahí sentados y los dos tienen cosas que perden y cosas que ganan y para mí los dos son culpables de algo pues ninguno de los dos es inocente o ninguno de los dos es el bueno y el otro es el malo no ahí están sentados dos actores que tienen mucho que responder mucho que hacer para el futuro de este país y los dos están arriesgando como les dije a mí me hubiera gustado que la paz hubiera tenido o que estos acuerdos estuvieran más presionados por la sociedad general ¿cierto? que no hubiera sido como una una decisión solamente de ellos dos obviamente dicen bueno si no si los que hacen la guerra tienen que hacer la paz ¿quién no va a hacer la paz? sino los que están peleando pero a lo que yo me refiero es que me hubiera gustado más una presión de la sociedad para que eso se haga más que por voluntad de ellos por otras situaciones que se haga porque yo le apuesto mucho al poder popular pues lo imagino como que el poder soberano el poder de la gente es cierto entonces que este tipo de actores respondan es a la voluntad de la gente sin embargo no estoy tan mal porque a pesar de que la sociedad en su conjunto no fue la que más presionó para que esto pasara si lo hizo la sociedad civil ¿cierto? y entonces aquí yo sé que muchos de ustedes conocen esa diferencia de sociedad civil y sociedad ¿cierto? es una sociedad civil que está más organizada que tiene unas metas políticas que tiene unas propuestas que son más activos que son los que se organizan y hacen el paro ¿por qué por ejemplo será que esto hubiera pasado sin movilizaciones previas como la minga como la organización de los estudiantes como la organización de los campesinos ¿será que estaríamos acá sin la marcha patriótica? si estaríamos sin organizaciones como Ríos Vivos como la jubia agraria entonces este movimiento sí ejerció creo yo ejerció influenció para que de alguna manera el gobierno un poco también hizo su aporte por lo que estoy diciendo de pronto como sociedad como multitud no lo hicimos pero sí la sociedad civil que ojalá siga creciendo estos movimientos populares sí generó una mejor bueno hay que definir el tipo de conflicto que tenemos ¿cierto? no sé ustedes ¿qué opinan? aquí en nuevo les invito a meterla a escuchar a qué tipo de conflicto tenemos para una gran parte es un conflicto armado y hasta ahí llega solamente un conflicto armado entonces entender que según la percepción del conflicto que tenemos pues será la solución que encontremos y los pasos para llegar a la solución ¿cierto? la lectura que hacemos del conflicto hace poco salió el informe de la comisión histórica de La Habana donde habían creo que son 10 10 personajes los que conforman 10 intelectuales los que conforman esa comisión y está muy dividido el origen de este conflicto básicamente como dos posturas la postura de que aquí hay una gente que se rebeló y acuñó las armas y tienen una propuesta pues de país y se quieren tomar el poder y hay otra postura que dice que es que aquí en Colombia hay unas condiciones que hacen propicio que existan guerrillas que hay unas falencias del estado y que hay un punto de condiciones que eso hace que es muy normal esperar que existan conflictos ¿cierto? entonces no sé que yo la escuchaba de una opinión que tipo de conflictos tenemos aparte del armado si lo consideran un conflicto político o si primero es político después armado o si es un conflicto social ¿tú crees que esto? que no es solo armado no, o sea yo no creo que pueda separar el armado y el conflicto y cuando aquí me lo digo al más después yo creo que trabajar como juntos ahí por un lado y por otro pero no yo no lo separaría pero de hecho a lo que explicaré esta parte a mí que la separas yo pienso que la génesis del conflicto en realidad no es o sea es como el factor más determinante como para entender el contexto en el que estamos en estos momentos porque es que si uno lo mira desde la academia hay muchos hay muchos académicos que dicen que las guerrillas de la República en Latinoamérica tuvieron como un fenómeno que nació de la revolución cubana pero si uno lo mira desde una visión un poco más social muchos dicen o por ejemplo desde una acta del argumento de las guerrillas ellos dicen que no como una manifestación de esa conformidad de esas desigualdades y de esa situación social que necesitaba como una atención y necesitaba como un representante y bueno uno puede seguir como divagando entre tantas explicaciones que se me ha dado el conflicto y el agénesis del conflicto pero yo creo que es más importante pues como que determinar en sí qué tipo de conflicto tenemos es como encarar las consecuencias que se le ha representado a la sociedad entonces pues no sé en realidad o sea cuál es la introducción de definición bueno yo creo yo creo que es importante dividir el conflicto pues mi tesis es que si según esa lectura del conflicto que tenemos pues es la solución que vamos a tomar entonces y la sociedad está dividida en eso ¿cierto? yo digo que hay que hacerlo porque estamos divididos de pronto de pronto para Esteban y para la mayoría de los que están aquí es muy claro y estamos como de acuerdo en eso en que hay muchos factores pero en el ambiente la percepción general hay muchas personas todavía que consiguen que este conflicto es una naturaleza únicamente bérida pues hay una gente que se despachó se desbloqueció y se desbloqueó por el poder y quieren quieren las armas y quieren dinero y ya pues que no merecen como otras cosas y quiero de hecho retomar una frase del propio Humberto de la Calle cuando él decía el conflicto no se reduce a las FARC entonces saber qué tipo de conflicto tenemos ya sabiendo eso sabemos que quitar a las FARC del escenario colombiano o sea como grupo guerrillero no va a acabar en el conflicto hay gente que cree que las FARC son el problema hay otros problemas que creemos que el problema va más allá entonces las FARC se va a ir si acaba el conflicto no el conflicto sigue sigue en otras condiciones sigue con unos acuerdos donde la guerrilla más militarmente más poderosa de Colombia va a guardar las armas eso es lo que vamos a hablar ahora va a guardarlas no las va a entregar porque no es una remisión bueno yo sé que yo no soy como les dije ahora yo no soy el experto y yo no sé más mucho más que los que están acá entonces mi iniciativa lo que busca es generar un espacio en el cuento entonces por favor anímense a hablar a comentar a dar los aportes para que entre nosotros intercambiemos pues con más las opiniones para que nos enriquezcamos todos con el tema entonces el conflicto se compone de parte social cultural es armado es económico y es incluso cultural también ¿cierto? entonces yo creo que estos son como los elementos más importantes de nuestro conflicto para no reducirlo eso es como mi intención pues de hablar de este tipo de conflicto tenemos para no reducirlo únicamente a la armada y también de acuerdo a cómo entendemos el conflicto pues tendremos unas posturas frente al conflicto si a alguien se le ocurre una cuarta una quinta una sexta pues por favor diganlo a mí yo logro identificar tres posturas cada la derecha la izquierda la derecha realmente es venga del conflicto y arrasar con el enemigo es decir que es la postura que hay que tienen algunas personas y es que esto se acaba muy fácil métale dinero al ejército métale dinero a la policía asesórelos déle traiga gente de Estados Unidos de otros países y acabemos con esta gente que sabemos que son criminales y a un criminal lo que hay que hacer es aplicarle todo el peso de la ley pero hay gente incluso que lo niega o sea que no dice que hay un conflicto porque es que un conflicto quiere decir que hay como unas fuerzas y unas dinámicas sino que hay una gente que es criminal por ejemplo si alguien asesina a alguien uy mire tenemos un conflicto este man mata este man hay mal conflicto hay este man yo no la ley entonces por eso como el uso sino que yo creo que ahí es importante mirar que lo de la negación del conflicto si aplica porque cuando se niega el conflicto se desconocen los actores la espaluma de actores políticos involucrados no se hubiese enfrentado dentro de una banda de criminales y puede que no sean en el acto pero cuando hay reconocimiento del conflicto y cuando se reconoce el conflicto social y armado es necesario mirar que los cuartos veniderantes son funciones políticas diferentes por lo tanto hay un reconocimiento del otro como acto político entonces ahí lo del conflicto es dedicado en términos de que pues pienso yo que me parece un mismo como lo aborda Mauricio y es que las dos posiciones predominantes son aquí no hay conflicto sino que tenemos una cuadrilla de barbudos alzados en pilares bueno los epítulos son pasivos delincuentes etcétera y no hay conflicto esa es una de las posiciones predominantes está la otra posición que venga es que aquí hay un conflicto que tiene una raíz desde hace 60 años que tiene unas explicaciones antropológicas sociológicas filosóficas etcétera que hay que entrar a reconocer y que si nosotros nos metemos dentro de la discusión si existe o no existe conflicto entramos en una camisa de un ciudadano que nos debemos de resolver para el momento con la gente en la actualidad porque en la actualidad lo importante es objetivamente qué es lo que tiene el país objetivamente lo que el país tiene es los mil tipos de armas combatiendo al estado que son estado en muchas regiones hasta aquí mismo en Antioquia en Antioquia tenemos todavía veredas dentro de la actual común como autoridad civil como autoridad militar como autoridad judicial como autoridad religiosa como autoridad moral entonces eso es supremamente importante reconocer porque a la final nos vamos a encontrar junto a un mecanismo de refrendación y no vamos a estar lo suficientemente enterados para una decisión tan importante para el país como es la decisión de vamos a ponerle fin a esta barbarie si o no entonces es como la discusión intentan hoy a lo que diga yo creo que eso está muy ligado a lo que lo he escuchado mucho y lo escuché hace dos horas que alguien me preguntó que había habido hoy entonces empezamos a hablar de este asunto y lo he escuchado muchas veces y es que no van a afirmar y eso no van a pagar caro eso es negar es verlos como simplemente sí es que la palabra conflicto o sea en nuestro mundo cotidiano si digamos que sí hay un conflicto pero nadie lo va a negar pero la palabra conflicto ya en este escenario en este contexto tiene unas unas implicaciones que es más o menos lo que decía Santiago y si uno digamos a nivel internacional dice conflicto si utilizamos esa expresión está ya definiendo qué tipo de conflicto es entonces como el asunto con esa palabrita o sea esa palabrita no es como inocente tampoco cotidianamente sí un conflicto son muchas cosas y claro está el asunto de la justicia que de pronto de pronto no lo voy a asumir mucho porque también eso es un etéptico cada vez se va a ver pero más o menos lo que la justicia quiere es hay muchas formas o sea hay varias formas de justicia y nosotros lo que queremos es una justicia negativa una justicia que ataque al que causó el daño y si reconocemos que eso es un conflicto que va más allá de las partes entonces lo que tenemos que buscar es una justicia que cambie las condiciones que dieron origen a que estos señores estén haciendo lo que están haciendo estemos donde hayan guardado que eso no pase que eso no se va para repetir si de alguna manera violenta o si de manera si aplicamos así vamos para la cárcel con esta gente pero las condiciones siguen ahí entonces quien dice que en el futuro no va a haber otro guerrillo que el ELN que es otro tema no se va a fortalecer porque entonces sigue existiendo la necesidad de que exista un grupo armado de este tipo bueno entonces la otra salida que es como más liberal y que yo creo que es la que es la que prima en este proceso y en la oposición de la de la unión ¿cómo se llama? los que están con el presidente Santos la unidad nacional y el gobierno mismo es el reconocimiento si reconoce que hay un conflicto si acaban con el discurso porque es que el discurso que traía el gobierno anterior de algo de Uribe era que esto que aquí no hay conflicto aquí lo que hay son los terroristas esa es la palabra la palabra pues que caló muy bien y se usa mucho entonces son terroristas y aquí no hay conflicto este gobierno de Santos dice que si hay un conflicto ustedes ya deben de ser terroristas o ser llamados pues así y ya empiezan a ser guerrilleros de nuevo empiezan a ser indulgentes aunque hay unos medios de comunicación que insisten pues les sigue llegando es muy gracioso porque yo recuerdo el día que se anunció esto y estaba en NTN 24 solo siempre dicen terroristas de los procesos de la parte y era el día que se anunció el acuerdo cuando por ahí salió la oportunidad de hacer una pregunta a Iván Márquez y a los otros penipotenciales de la Farc San de La Habana dijo grupo guerrillero y ahí sí como que la renó y él cambió la palabra los términos y él no se aprevió a decirles directo de frente pero ya por la noche otra vez su programa pues entonces él dice que si hay un conflicto pero que y que van a hacer una salida negociada van a intentar una salida negociada pero que no van a haber grandes reformas pues del Estado ¿cierto? fue lo primero que dijo Humberto de la Caña aquí no se va a negociar el modelo económico de este país no se van a quitar las fuerzas militares no es que vamos a empezar a dar el ministerio o sea quitar otros no el Estado sí que tiene que hacer y ellos lo único que tienen que hacer es dejen las armas y vengan sigan con su discusión pero a participar políticamente democráticamente con elecciones populares ¿cierto? entonces van a cambiar las reglas del juego no más seguimos teniendo diferencias el Estado va a seguir diciendo lo que es si ustedes quieren cambiar el Estado jueguen con estas reglas ¿si? no nos matemos más miremos a ver qué hacemos pero yo no voy a cambiar nada sustancialmente algunos cambios pues sí pero no el modelo de Colombia se pelea esos cambios se pelean después de que ustedes dejen las armas como lo hace cualquier otro político pues básicamente es lo que ellos dicen y el otro lado que los movimientos populares puede decir la propia guerrilla la postura que tienen es que bueno obviamente el reconocimiento del conflicto y pero que ese conflicto como no es armado como no es solo de origen de la FAT tienen unas condiciones que deben ser cambiadas y para cambiar esas condiciones sí hay que tocar asuntos de base y asuntos de raíz del propio estado de Colombia hay que cambiar la geometría del poder para que podamos tener una verdadera paz hay que cambiar la arquitectura del estado o sea hay que hacer unos cambios muy utras en este país para que si realmente se acabe el conflicto entonces el acuerdo con las barras sería entonces desde este punto de vista una etapa una etapa para superar el conflicto el acuerdo con las FARC ojalá funcione ojalá se dé ojalá tenga las garantías que tiene que tener pero eso significa que el conflicto sigue pero se va a solucionar de otras maneras o las condiciones de la pandemia porque si no cambian las condiciones que originaron el conflicto pues el conflicto va a ser igual entonces venimos al tema de la violencia es cierto y también aquí tenemos varias opiniones entonces ¿qué tipo de violencia se sabe? cuando pensamos en violencia inmediatamente pues pensamos en el uso de un arma ¿cierto? en la acción pues físicamente violenta en asesinar a alguien en herir a alguien o una pelea pues de dos personas o violencia doméstica ¿cierto? pero yo les quiero recordar que en este caso hay algo que se llama la violencia estructural que es casi que es la mamá de la zona y de muchas otras violencias entonces mientras exista la violencia estructural van a existir otros tipos de manifestaciones de violencia incluso a nosotros no nos toca mucho pues de pronto aquí hay alguien que directamente fue afectado por el grupo guerrillero o por el ejército no sé pero a nosotros en este momento en la ciudad no nos toca mucho lo que es realmente el conflicto no ocurriendo ¿cierto? nos afecta más otro tipo de violencia de esas violencias también nacen de la violencia estructural la violencia estructural no es alguien que salió con una pistola dispararía algo es una violencia más callada es una violencia más difícil de detectar pero que es una violencia que origina las desigualdades que origina que no hayan garantías para pensar diferente que no hayan vías para acceder al poder para ciertas clases de personas en los sectores de la sociedad es aquella que ataca directamente la unidad del ser humano que no le brinda al ser humano lo que le tiene que brindar y esta violencia surge del Estado porque es que es el Estado el que nosotros como sociedad como país o sea nosotros somos un país porque nos pusimos de acuerdo supuestamente nos pusimos de acuerdo de un Estado y para que un Estado pues para vivir mejor entonces si el Estado no funciona para vivir mejor hay que hacer cambios entonces es el Estado el que está encargado de eso de darnos una vida digna de darnos acceso a la salud de darnos acceso a la educación de darnos empleo que nadie mora de ambos pues es que Colombia tiene todos los recursos para que no se muera nadie hambre no todos tenemos que comer lambosa no todos tenemos que comer platos pues no sé caviar pero todos podemos comer en este país incluso Colombia lo último dato que supe es que es el séptimo país con más potencial en el mundo para abastecer de comida al resto del mundo o sea tenemos comida incluso para para vender para sacar entonces es que infame es que eso no puede ser normal que acá tenga gente de hambre y sabemos que no es porque haga falta comida sabemos que es corrupción ¿cierto? o incompetencia o un montón de razones más eso hace parte de la violencia estructural entonces ¿qué hace alguien que tiene hambre? pues muchos dirán no yo no robo porque no hacer nada mal pero muchos otros dirán no yo voy a robar comida o yo voy a matar al que tiene guardada la comida o algo violento haré esa violencia es reacción de la violencia estructural que le niega su condición de dignidad a este ser humano entonces acabar con con el conflicto armado no acaba con la violencia estructural y por eso es que el conflicto sí para que terminemos con el conflicto básicamente tenemos que acabar o reducir al máximo la violencia estructural que es la que genera la violencia y bueno les he hablado ahorita en el caso de esto es como lo más propagandístico porque aquí cada ocho días sale algo nuevo porque en el caso cada día las cidres el estado está haciendo ya el congreso ya aprobó las cidres que es un proyecto para aplicarle al campo colombiano para muchas personas las cidres va en contra de la paz porque lo que está haciendo es aumentando o alimentando repitiendo las mismas condiciones de desigualdad y no sé qué que dieron origen al conflicto porque es que recuerden que la paz es ante todo una guerrilla campesina una guerrilla rural los temas que más se tocan en estos acuerdos en estas negociaciones tienen que ver con el campo aquí no se hablaba de reforma agraria hace más de 30 años hablar no hacer la mejor es simplemente hablar de que es importante y que la necesitamos Colombia tiene una deuda con el campo viejísima le debemos mucho al campo el campo está llevado de puta como nos dice pero acá seguimos actuando como que no incluso yo aseguro que muchos de sus abuelos o de sus familiares vienen del campo de alguna manera o otra corrieron a la ciudad a buscar un futuro mejor o a huir de la violencia o a huir de la pobreza ¿cierto? ¿por qué? porque el campo colombiano está completamente abandonado que no sé como siguen en pie muchas veces pues allá entonces las cidres son ese tipo de proyectos que lo que hacen es intensificar esas diferencias entonces pero bueno entonces ¿qué le pasa con el gobierno? que es tanto contradictorio por un lado que pasa por el otro lado en ese tipo de proyectos es lo normal o sea el gobierno de Santos no se podía esperar una diferencia de eso lo que sí es raro es que el gobierno de Santos venga a una propuesta de Santos y a la Habana pero esto por eso es que no hablamos del conflicto porque esto hay que luchar después y de otra forma que más de 100 personas y 100 personas despartizadas en una cárcel y tal vez una de las cosas no reconozcan de este país y que nadie sepa nada que no haya gente que tenga un proceso pues o sea lo que pasa es que va a ser increíble o sea ¿cómo van a matar a una persona dentro de una cárcel y un cazaniego bueno salieron en pedacitos salieron escurriéndose por las alcantarillas por ahí los alcaldes o sea eso ni a un director de cinego pues yo creo que se le ocurrió demasiado desfalto de replicar corrupción vamos a hacerla para listo con todos los desplazados que también hay que acabar con el eufemismo son desterrados ¿sí? listo vamos a volver a su tierra no puedo porque si voy de nuevo a mi tierra me mata y el gobierno no ha podido garantizar que la gente retome esto es este tipo de escenarios que lo que hace es nunca ganar fin a conflictos y estas cosas se siguen repitiendo ¿qué pasa a las 23 de marzo? creíamos o nos antojaron que el 23 de marzo se iba a firmar el acuerdo ya sabemos que eso no va a pasar al parecer de chisme bueno como que todo mundo lo sabe lo que va a pasar el 23 de marzo es que se va a anunciar el cese al fuego bilateral conocemos que hay un cese al fuego unilateral por parte de las FARC y el estado se ha negado como a ser parte de ese cese al fuego al parecer sí el 23 se va a anunciar eso otras cosas de las que no tengo idea pero el acuerdo todavía no se va a firmar entonces el acuerdo tiene que esperar algo más el día que se firme el acuerdo van a pasar alrededor de 60 días para que se reúnan o esa es la propuesta que se reúnan los guerrilleros en unos sitios especiales para eso incluso esos sitios ya más o menos ya existe la ley para que eso pueda pasar y esa plenaria del congreso que fue el 9 de marzo sorpresivamente digamos lo que de una manera positiva el centro democrático aprobó por todo ahora y digamos que es positivo porque hasta hoy creo que esto más de más aceptación del centro democrático o el español hace un poco el apoyo a lo que se está pasando en La Habana que ha hecho el centro democrático entonces incluso el centro democrático se está acercando un poco pues a esto por lo menos ahí dio ese apoyo sin embargo estos espacios para que los guerrilleros se monten después de firmarse el acuerdo la FAA también tiene condiciones ellos no quieren que sea una cárcel así abierto no es que sea un lugar donde los van a encerrar ellos también quieren unos sitios especiales unas condiciones diferentes el Estado dice que no que tiene que ser uno máximo uno por departamento en fin que tiene que ser en ciertos lugares no en cualquier lugar eso también está en discusión y esta discusión en este momento y hasta hace poquito era una fuente ahí fue la discusión dura ah bueno y después del 23 de más y de todo eso la FAA no va a entregar las armas las va a guardar ¿sí? porque imagínense a ustedes que les digan bueno concéntrense en ahí todos vamos a saber donde están y entreguen las armas eso pues no lo va a hacer nadie ¿cierto? sobre todo con lo que está pasando últimamente que ya lo vamos a ver o con lo que ha pasado siempre en Colombia no es la primera vez que se ataca después de un proceso de paz que se elimina ni siquiera después de un proceso sí bueno la Unión Patriótica pues todos sabemos eso no lo pueden ver la vida mataron pues la conservidad de 3.000 personas algunas personas que llevó hasta 5.000 personas después de un proceso de paz entonces la FAA no van a entregar las armas porque ellos no se están rindiendo ellos están diciendo uy ustedes ganaron tenga no ellos están diciendo es negociarnos yo la guardo porque si esto se va a que aprender y empiezan a matar a mis compañeros yo tengo que lo de las acá ¿cierto? o sea que es importantísimo que el Estado les dé garantía de que el genocidio de la Unión Patriótica no se va a repetir entonces en ese posacuerdo y por eso quiero les señalo tanto que nosotros como sigamos comunes y corrientes nos apropiemos del tema es porque en el posacuerdo ah bueno otra cosa es posacuerdo ¿no es cierto? no posconflicto ya vamos a hablar porque hay gente que todavía habla de posconflicto y hay una gente que habla de posacuerdo en el posacuerdo va a seguir el conflicto pero entonces ya nos toca a nosotros digamos que trabajar y esforzarnos por hacer esos cambios estructurales en Colombia esos cambios que en definitiva sí iban a cambiar con las condiciones que llegan a originar el conflicto entonces por eso me gusta que esto pase pues que no sea solo en el Consejo de Medellín en La Habana en el Congreso de Colombia lo que sean lugares como estos donde gente comunica gente como nosotros se apodera de este tema que es importantísimo ¿no es cierto? la realidad del país en el posacuerdo defenderá los movimientos ciudadanos pero los movimientos ciudadanos también tienen enemigos ¿cierto? y es una amenaza gigante para incluso se sabe el gobierno está preparado a que luego de que las partes de todo esto los movimientos populares son los que van a empezar a ser más presión y se dan cuenta el gobierno de Santos ha habido más presión de los movimientos ciudadanos y populares porque obviamente en el gobierno anterior había más amenazas pues todavía incluso más el aparato para que las AUC funcionaba al tope en este después de Uribe pues digamos que se ganaron unos espacios entonces ya puede avanzar más entonces están tan preparados que han habido cambios al código de policía se fortalece el esmal en lugar de acabarlo o sea se sigue criminalizando la protesta pacífica ¿cierto? entonces esto va a pasar mucho tenemos que seguir así lo sigamos por lo que les hablaba ahorita hay contradicciones en el gobierno pero estas contradicciones son normales es un gobierno neoliberal es un gobierno que no quiere grandes cambios económicos que hay mucho control fiscal que lo raro es que estés haciendo este acuerdo que se estés teniendo hacer eso entonces es una contradicción como las cidres pero ahí es donde viene como les digo la lucha más adelante además a mí me parece también importante mencionar pues ahora todos notas este tema que obviamente me identifica que en un gobierno neoliberal neoliberal o el de Santos los intereses por hacer la paz no son intereses altruistas no son intereses que en realidad pretenden reconciliar las sociedades colombianas sino que son intereses cumplidos títulos económicos entonces eso es importantísimo es importantísimo porque como lo voy a recalcar ahora pero ya que no lo lo he enseñado aquí hay un juego muchas versiones de paz por eso el principio también les preguntaba para ustedes que es la paz porque lo que Esteban piensa que es la paz lo que Andrés lo que es lo que Santos piensa que es la paz lo que Humberto de la Cali lo que Roy Barrera lo que Timochenko lo que Paloma Valencia piensa que es la paz son cosas diferentes son sectores muy diferentes entonces ¿cuál es la paz que vamos a construir? si de acuerdo a lo que usted crea que es la paz pues yo le voy a trabajar a eso le voy a buscar a eso le voy a cambiar a eso ¿cierto? porque hay un juego muchas paz la paz de Santos es eso ¿por qué están felices en el mundo fuera en la iglesia y ahora? claro porque Colombia se va a abrir y ya podemos ir a sacar oro sin problema ya vamos a ir a sacar petróleo sin problema ahí podemos poner un video de aire pero no eso es una amenaza gigante porque si se convierte en movimiento político si no hay garantías para los que son legales ya ¿cómo va a haber garantías para alguien que viene desde la lucha de la paz Amelia señaló que esta situación recuerda que nos hubo de la Unión Patriarca estos son palos que le atravesan a la paz en Colombia y los enemigos de la paz no quieren que que se firmen y que haya paz los crímenes pueden caer impulsos aquí pero en el exterior en los ciudadanos internacionales no caeran impulsos los asesinatos a las redes sociales y de izquierda se han registrado sobre todo en el Cauca sufre Cundinamarca Dioquia Raúl Cabrillo y Pujimayo entre las víctimas hay dos menores de edad hemos reunido con el gobierno pues el ministro nos ha dicho que van a volver a poner a funcionar las comités de garantías de derechos humanos en 14 departamentos y lo que estamos viendo es en todo el país la invigencia es el que los heridos de los líderes sociales están en el Estado porque Valencia nos ha dicho que por menos cuando llevaron a la cárcel al señor Uribeos pues nos dice que por menos empezó la violencia en Colombia la declaración de la senadora Valencia se dio cuando la fiscalía capturó a Sanfila Murillo ¿es que más que las ONG se entregaran la luna en un informe sobre los homicidios a Lidia? en él bueno eso es muy preocupante realmente pues si vos estás si mañana no es que vos seas de la paz y estás pensando en la participación política y que te des cuenta de que se está pasando que eres inhonor que somos nosotros voy a sentar el lado para quedar más expuesto es una decisión difícil todos tienen todos están asumiendo riesgos y es importante que pensemos también en los riesgos del otro es decir dejar de tratar el otro como el monstruo el enemigo sino que en este momento es importante el diálogo y pensar en el país yo sé que es muy difícil para muchas personas como porque ya queda entroyectado el asunto de que de que las FARC son un monstruo completamente y parecen seres humanos no sé qué pero hay que hacerlo y hay muchos amigos de los medios de comunicación y de la humanidad y de la humanidad es un riesgo muy difícil ya pasó es que no la primera vez recordemos el asesinato de varios candidatos a la presidencia ¿en qué país pasa eso? mataron a Pizarro bajaron en Pardo Leal agarraron a Anillo o a Galán y eso lo hicieron en un año o en dos años entonces eso no entonces eso es es el consoso ¿cierto? entonces no se puede repetir porque entonces complica entonces la trabaja hay que romper ese ciclo de violencia incluso yo soy de los que parte de la tesis que primero fue para militarismo y después vino una reacción de autodefensa autodefensas que luego se hace autodefensas competencias que convirtieron en guerrilla no hay paramilitarismo de las AUC que es el que conocemos nosotros nuestra generación un paramilitarismo anterior en ese momento no había condiciones las ejes del país estaban cerradas el poder se lo se lo amarra no lo quieren soltar la riqueza no lo quieren soltar lo quieren todo entonces cierran participación cierran económicamente también pues quieren absolutamente todo y persiguen al que tienen las propuestas entonces y la estrategia parlamentar de una u otra manera o sea el Estado a través de la legalidad de una u otra manera también estaba presente antes de que existiera y todos sabemos el caso de Gaitán pues es que es muy eficiente cuando estaba Gaitán no había guerrillas pues no existían las FARC cuando en el 49 había estado en el 64 ¿por qué le rompe de esa manera la posibilidad de que cierto sector de Colombia llegue al poder o por lo menos participe en la UCA porque puede que no haya ganado también no sé pero nunca la vamos a saber ¿por qué? porque mataron a Gaitán y acabaron con una posibilidad de que los de que el sector popular de Colombia llegara a la presidencia a través de Gaitán entonces eso es antes es previa de la FARC es previa de la guerrilla ya existían ese tipo de acciones antes de la guerrilla por lo tanto la guerrilla es una reacción a eso a la persecución también obvio que el Estado no es algo cohesionado no es algo coherente no es algo que están todos de acuerdo que es que todos sabemos quiénes son y cómo trabajan dentro del Estado hay pugnas hay corrientes hay movimientos hay unos que piensan eso hay otros que son ilegales hay otros que son ilegales hay otros que son más o menos pues hay de todo dentro del Estado tampoco es que sea una unidad incohesionada cuando yo digo Estado no hablo como de algo que es íntegro pues también es hay peleas pues donde están dentro del Estado hay gente que apoya esas estrategias paramilitares o que los paramilitares también se asumieron en el Estado y hay otros que no que son muy derecha muy godo ni lo que sea pero no tienen no pues yo tampoco lo devuelvo a eso otra amenaza es que el ELN quede por fuera de esta temporada digamos o de este momento histórico porque al hacerlo entonces no va a haber fin del conflicto armado porque es que va a ser que si hay dos para que fuera armada ¿cierto? sin embargo hay adelantos afortunadamente incluso para acá tengo seis puntos que ya están acordados con el ELN esperando que inicie los diálogos abiertos como están en la zona de la paz el primero es participación de la sociedad el segundo es democracia para la paz el tercero es víctimas el cuarto son transformaciones para la paz el quinto es seguridad para la paz y dejación de armas y el sexto es garantías para ejercicio de la acción política estos son los seis puntos que ya se acordaron con el ELN para abrir la conversación el diálogo con ellos no sé cuándo va a empezar ese anunció lo dieron en un comunicado de ELN en el mismo momento que les contaba la semana pasada en Antioquia de Abra en La Habana comunicado directamente de ELN donde restaron pues que ya tenían estos puntos entonces es una amenaza que ELN siga pero parece que va por un camino por esta zona la otra es la polarización de la sociedad civil si el conflicto en su próxima etapa de poder acuerdo requiere de ciudadanos comprometidos dispuestos para el movimiento ciudadano la solución la salida de ese autor de ELN necesitamos una sociedad más o menos cohesionada por lo menos que la mayoría la apuntemos a un norte pues nos pongamos más o menos de acuerdo y de acuerdo no es aceptar todo de acuerdo es que por la vida democrática real podamos hacer esto discutir hablar lo pienso esto y lo otro pero que tenemos que controlar como esas pasiones de la guerra las que hablamos ahora por ejemplo los millones de croneros que si no hubiera Timocheco podría irse en una casa en una casa que dice el tipo de cosas hay que manejarlas muy bien por la puerta entonces la polarización es de nuestra sociedad de nuestro país es muy importante para poder avanzar el imaginario pues y eso responde al imaginario que los medios de comunicación del establecimiento pues repiten cierto entonces el conflicto es esto son los malos y estos son los buenos y es normal que veamos que bueno es el estado porque estamos como dentro del estado entonces el otro no es bueno cierto aunque sepamos que el estado es un montón de cargadas también cuando está más en el profil en el PS pero de alguna manera siguen siendo los buenos y no los otros eso es el imaginario que nos ha creado los medios simplifica la realidad cierto la vuelve blanco y negro ni siquiera gris y este conflicto en nuestra realidad tiene muchas tonalidades tiene muchos colores tiene muchos matices es muy muy complejo pero eso es importante que lo podamos comprender lo máximo que se pueda esto no es de buenos contra malos de pobres contra ricos de los buena gente contra la mala gente no esto es muy muy complejo aquí tengo unos medios de información que no son tan populares pero que son fuentes de información diferentes son fuentes de información que incluso están con la ley que es la de las FAS no sé cuándo ustedes han entrado o han entrado a un medio de comunicación del enemigo si se han atrevido o si se siente mal dicen no que miedo entrar ahí porque es que no hay que escucharlo es un trauma los periodistas lo hacen mucho porque tienen que conocer las dos versiones eso es natural entonces tienen que hacer un montón de cosas hay que conocer las dos versiones así como escuchamos desde ese lado hay que escuchar los terroristas y hay otros que son pues mucho más neutrales que que es simplemente la información de los puntos por ejemplo piensa en conversación piensa en conversaciones .com.co ahí encuentran todos los puntos todos los acuerdos que se ha hecho incluso si se hacen una propuesta y se la mandan pues ya es un poco tarde pero hay como mandando más de 10 mil propuestas gente de comunicación te lo propongo que se haga eso para la paz se le envía se le supone que hay algo lento o muy lavado entonces tenemos que informarnos pues ampliar también nuestro espectro de medios y ya para resumir quiero recalcar eso es una oportunidad histórica entonces como oportunidad histórica tenemos que estar a la altura como ciudadanos para esto esto no va a volver a Colombia un paraíso pero es un gran paso que podemos dar para eso se requieren sujetos políticos que nos apropiemos como sujetos políticos es decir gente que construye su propio destino no que nuestro destino como ciudadanos esté en la firma de dos partes que están por ahí en la hoja nosotros nos tenemos que apropiar de esto si bien ahora los diálogos son algo muy formal entre las partes en el posacuerdo nos va a exigir mucha participación y lo que hablamos ahora también hay diferentes pasos la paz de santos la paz de la paz la paz de nosotros del movimiento aquí entonces esas discusiones por qué tipo de paz qué tipo de paz vamos a tener se van a dar después de por la cuerda la paz de que le sirve a la megaminería a la agricultura industrial que le sirve a los estamentos de aceites o qué paz entonces todo eso se va a seguir peleando más adelante y por eso bueno traigo una frase llamada de la verdad Antonio Blancho porque nos espera un futuro muy intenso pero los quiero animar nosotros destruidos porque necesitaremos toda nuestra inteligencia agitados porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo y organizados porque necesitaremos toda nuestra fuerza entonces bueno eso era lo que les salga para hoy muchas gracias por el tiempo por la escucha por el espacio donde se quedó un poco así fue el concepto la justicia la reforma de la víctima por representar ese sentido pero el hecho de que haya habido un acuerdo sobre puntos importantes es un resultado muy positivo y creo que va a la banda de la mano para que también va a haber acuerdo con las demás partes en su frente con los que es verdad allá se está trabajando por un proceso que beneficia a Colombia o sea las barras ya nos están diciendo ah queremos que nos digan que somos inocentes no vamos a parar acá que vamos a hacer política y todo yo 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 el gobierno están sentados para tratar temas que son el campo prioritariamente y otras cosas como lo mencionaba Lluvia o sea ellos no están allá solo por ellos realmente eso es algo que nos va a afectar a todo Colombia por eso tenemos que estar inmiscuidos en el tema enterados involucrados entonces puede sonar incómodo o contradictorio pero están hablando de cosas que no son exclusivamente esos dos partes que están sentadas voy con vos y cierro aquí con el stream vos y cierro con el stream listo dime lo que desde el punto de vista de la ciudadanía y como como personas ciudadanas también hay dos cosas importantes que tenemos que cuenta lo primero es construir un poquito ayudar en esa decisión y en esa ciudad de conflicto y meterlo en la discusión de lo que hay acá quienes están negociando cuál ha sido la carga histórica que trae cada actor hay una intervención que hace Horacio Cerva en estos días que es bastante interesante porque Man dice independiente de las posturas ideológicas que hay acá entendamos psicológicamente quién es el contrincante tanto desde lo particular como desde lo proyectivo y a qué se refiere el Man por ejemplo usted puede escuchar todos los días por la radio y por la televisión que por ejemplo que anunció que Alfonso Cano era un delincuente terrorista que tenía mucha riqueza en todas las partes del mundo y que tenía cuentas en Suiza y en las canarias no hay que bañar un montón de cosas que pueden o no ser reales pero en términos subjetivos Alfonso Cano es un tipo que a los 70 años murió combatiendo con un helicóptero o sea esos tipos que están allá esos señores que son unos viejos tienen unas condiciones psicológicas y hay que entenderlas que hay que entenderlas para poder dar una comprensión amplia y amplia y amplia en los diarios yo desde el punto desde mi posición muy personal me parece que cuando uno entra a reconocer que hay un actor que viene 50 años en un conflicto ellos no se van a desmovilizar ni le van a hacer que salir para la casa que desde el punto de vista moral mío uno está de acuerdo hombre si usted comete un delito usted comete un acto criminal tiene que pagar cáncer sí pero es que hay una hay un contexto muchísimo más amplio para entender de decir venga si lo que vamos a solucionar es que no tengamos otra vez 8 millones de vivos esa es la discusión y quienes están ahí ahí negociando tíldelos como los quiera tíldar pero son gente que desde los 20 años está echando bala en el monte literal y eso nos dice a nosotros como en esta monocidad y desde el punto de vista particular tanto como en el proyectivo ahora lo segundo como ciudadanos de a pie que es lo más fundamental en Colombia que se toma aportar ser rigurosos con la información que se reconoce ¿si? todos los días están llegando videos cadenas de mensajes en mi cantidad de estímulos ¿si? y de información frente al proceso a favor o en contra que es lo que uno tiene que hacer hacer un filtro a esa información y mirar que es lo que está reproduciendo ¿por qué? porque la manera como se está abordando la posible representación del acuerdo y la imposible implementación de los acuerdos es una manera sumamente sucia ya va a terminar ¿si? y es pónganse hagan un rastreo básico de la información que está rodando de los videos que están llegando de las cajas que están rotando para que miren la cantidad de mentiras con los que los enemigos del proceso están tratando de editar para los que se están llegando porque hay unos intereses particulares y ya cierro por eso yo reconozco las posiciones de los que dicen no es que yo estoy aquí en contra del proceso por un interés patriótico porque va a ser una amenaza comunista que ya que estás perdiendo por economía pánico pero cuando yo hoy miro el producto interno bruto ¿cuánto destina el producto interno bruto para la guerra? y si miro también que hay un sector de la política colombiana que construyó todos un modelo político a partir del discurso de la seguridad y lo hablo claramente el centro democrático ojalá hubiera alguien aquí el centro democrático para que abriéramos la discusión es si hay paz en Colombia un partido tan importante tan grande tan importante para la democracia como el centro para la democracia del país pues el centro democrático se queda sin argumentos o sea el centro democrático solo quiere proyectar un país ellos tienen una discusibilidad con su vida a partir del paradigma de la seguridad por eso están desesperados que estaban dando la discusión y eso es así objetivo entonces no es una cosa de izquierda que eres es una cosa de que se haga un plan de análisis de la discusión sería un hombre que será un momento no es un objetivo que es un esfuerzo de paz pero creo que hay obstáculos en el sexo que es un reto enorme en primer lugar que la actitud de presidencia en la cual actualmente la ciudadanía no sabe ejercer y qué va a pasar pues traer una cosa fuerte porque muchos esperan arrepentidas para evitar o estatar cuando se haga participar en la política eso es latente en la suerte de la suerte digamos un actor político armado actualmente de ser los segundos nacionales urbanos y la un lodo la unidad demográfica no presente pero los centros urbanos somos todavía predominan la desigua de disintendencia incluso de la banca hay más dicen no nos toca como ya incluso el parlamentarismo logró sacando el centro del país en la materia la guerra directa contra las guerrillas pues digamos que hay una paz en total desigualdad que nos vamos a sentir tranquilos entonces creo que hay mucha parte del sector urbano que es indiferente que no le interesa y que no se le pasa simplemente es una jugada del gobierno para que no otras cosas pero que realmente no entiende las causas por el sitio de la roca por la origen estructurales un poco levante porque hay una cosa importante que hay un sector social del país que cree y se siente que no es paz y que no ha sido que ha permanecido indepre no ha sido tocado un poco hablamos por su trabajo un docente académico 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 y decía desde la plática me siento tranquilo ya puedo caminar pero como he estado medellín no me siento afectada gente como esta en academia en lugar grandísimo se siente tranquilo aunque la granicia estructural organizada en el país entonces creo que esos dos asuntos unas regiones todavía controladas están en frontalización y un sector humano desinteresado despreocupado creo que serían dos obstáculos que demandan un mejor rojo académico porque es un gran reto para nosotros que estamos tratando de pensar en la cultura de la gente ¿qué va a hacer? La pregunta que va a hacer y es que ¿cómo se relaciona el perdón con la paz? bueno el perdón con la paz decía Sandrich que ellos no están viendo directamente el perdón porque el perdón es algo muy personal eso es una decisión muy personal entonces de cada víctima que tienen que decidir el asunto del perdón que ellos obviamente están haciendo unos gestos como lo hicieron en Mojajal pero que en última el perdón es una decisión después del fuego interno de cada ser humano y que ellos no pueden olvidar que los perdonen pero habrá mucha gente que no lo va a perdonar realmente pues yo no sé como qué implicación más allá tendría el perdón con la paz porque depende de esa paz que estemos buscando la paz es equidad económica social acceso al poder eso ya entra como dentro de los trenes y entonces que un minuto para la respuesta voy con vos pero breve miren que es que dentro de la justicia transicional es más importante la verdad que el perdón en términos de que la verdad se puede contabilizar y eso parece muy matemático y muy participativo pero es así la verdad se puede contabilizar porque implica unas víctimas reales la víctima cuando está inversa dentro de un proceso o dentro de un conflicto que implica en un derecho que un victimario puede satentar con los víctimas y su integridad lo principal que demanda es verdad en cambio el perdón es absolutamente subjetivo subjetivo en términos de que yo me puedo indignar con un tipo armado que nunca me afectó a mí y yo sin empezar a pedir o a decir que necesito perdón es más importante la verdad siempre la verdad la acuación y la verdad es una verdad pero el principal valor generalmente para las víctimas es la verdad cuénteme qué pasó muchas gracias de nuevo gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes como siempre para cerrar si no les llegó los tarritos están por allí invitarlos mañana con ahí viene la ola gravitacional Carlos Molina director científico del planetario que disfruten la noche muchas gracias por la noche